Me escapé, de mi mujer y los totos empezaron a llover mami perreando en la pared, contra la pared Mami eso te queda bien, más tarde que vas a hacer perreando en la pared, contra la pared Y los totos empezaron a llover Uy, tiene un culito, che toma el día, es normal que más tarde yo te lo vaya a dar